Una semana más desde el Ayuntamiento resumimos la evolución epidemiológica, así como las nuevas medidas o las medidas que están en vigor. Hablando de números, como siempre, hay un total de 79 casos registrados en estas últimas dos semanas, de los cuales 24 han sido de esta última semana. Se estima en 74 el total aproximado de personas que están en seguimiento por ser contactos y desde que comenzó la pandemia en Alhama se han registrado ya 1.531 casos confirmados. Durante este mes de febrero se consolida la tendencia a la baja de los datos, una tendencia que ha permitido flexibilizar las medidas que estaban en vigor, como ya anunció el Gobierno de la Comunidad Autónoma esta semana, medidas que han entrado en vigor este miércoles, como la ya apertura de las terrazas de la hostelería al 75%, el comercio que continúa al 50%, el levantamiento del cierre perimental de determinados municipios en los que se encuentra Alhama y la actividad no esencial podrá estar abierta hasta las 8 de la tarde y luego de 8 a 10, que es cuando comienza esa limitación de la movilidad, se podrán realizar actividades de recogida en los locales. Mañana viernes, a nivel municipal, se reunirá el CECOPAL, el centro de coordinación, para valorar las medidas que se adoptaron el pasado mes de enero y valorar si, siguiendo esta tendencia a la baja, podemos flexibilizar también las medidas, ya que nuestro municipio ha pasado de un nivel de alerta extrema a un nivel de alerta alta. Como digo, es muy importante que no nos relajemos durante estas semanas, que continuemos cumpliendo con todas las medidas y que no bajemos la guardia. Los resultados de las aguas residuales del casco urbano, esta semana pasada, concretamente lo hemos realizado en la depuradora de la pedanía del Cañarico, en la depuradora de la urbanización del condado de Alhama, en la depuradora que hay en el polígono industrial del casco urbano y también en los dos colectores que tenemos dividido el casco urbano de Alhama, el colector nuevo y el colector antiguo. En estos cinco análisis que se han realizado de estas aguas, se ha detectado el genoma del COVID-19, aunque se sigue detectando a unos niveles bajos. Eso nos indica que el virus sigue con nosotros, nos sigue acompañando, aunque los casos positivos hayan descendido, el virus sigue estando ahí y por lo tanto no podemos relajarnos para que no vuelvan a aparecer estos casos. Como siempre, recomendar seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para que no se produzca este relajo. Recordar que es muy importante la limpieza y desinfección de las manos continuamente, el uso continuo de la mascarilla, no quitársela nunca bajo ningún concepto, aunque nos sentamos en un ambiente de confianza y relajado, hay que mantener la mascarilla siempre puesta. También es importante mantener la distancia de seguridad de dos metros siempre que sea posible y si nos encontramos en espacios cerrados, también es muy importante que haya una ventilación continua. Eso es lo que nos indican las autoridades, que también es importante ventilar los espacios cerrados. No podemos relajarnos para que estos buenos datos que ahora tenemos no se vuelvan a disparar.